Tergiversan por completamente las escrituras y terminan haciendo de la persona el hazme reír de la congregación y la persona se va a sentir decepcionada de que o Dios no la escucha, o Dios está riendo con el resto de las personas, o ella no tiene suficiente fe. Ok, Brian Bright dice, ¿qué piensas de declarar que ahora se usa tanto en la iglesia cristiana? Ahora, esto de declarar, yo sé que es algo más propio de nuestros hermanos carismáticos, y sí, yo afirmo que nuestros hermanos que son de inclinación carismática son cristianos. Como diríamos, en Costa Rica hay patadas y hay patos, no solo personas como Shoney, que se inclinan en asuntos doctrinales más al lado reformado, aunque Johnny me dijo el otro día que no era reformado, son los únicos cristianos. ¿No? Sino que existen muchas texturas y muchas diferentes, no escuelas, pero denominaciones que caen dentro del cristianismo ortodoxo. No, el cristianismo esencial, vamos a llamarlo de esa manera. Pero la idea de declarar es una idea moderna, y para muchos que no saben, todo esto viene en base a los talones de ideologías como el... Y estas son ideas, y para que muchos de ustedes no lo saben, son ideas de ideologías de la nueva era. La idea de declarar, obviamente, es muy similar o muy paralela a las ideas de la nueva era que te enseñan que debes de manifestar tus deseos. El poder de manifestar tus deseos, ¿no? Vamos a manifestar estas cosas y hacerlas realidad. El universo, es más, son las mismas ideas que este patas vueltas que se cree Shakespeare, de Pablo Coelho. Que el universo conspira para que tus sueños se hagan realidad. Estas ideas de que existe una fuerza trascendente que quiere que tengas el automóvil del año, o la casa de tres pisos, o stop. Estas son ideas que se han infiltrado en la doctrina cristiana, en muchos lugares carismáticos, de declarar. Porque existe lo que se llama, en estas ideas de la nueva era, la ley de la atracción. No, oh sí, la ley de la atracción es real, ¿no? Que yo atraigo lo que, si tengo pensamientos positivos, y atraigo lo que quiero, ¿no? Es la misma idea, ¿no? De que si tengo estos pensamientos, estas ideas, estos deseos, Yo voy a traer estas vibras, no positivas. Y es lo mismo. Es que yo declaro esto, yo declaro lo otro en el nombre de nuestro Señor. Cuando la escritura habla sobre, sobre utilizar el poder que está en el nombre del Señor. Acordémonos que, para los que no saben, hemos hecho varias charlas sobre la teología del nombre. No estamos hablando de que la palabra Jesús en sí tiene poder. Es la persona a la que le pertenece el nombre que nosotros estaríamos invocando. No las letras J-E-S-U-S. La idea de declarar X, Y, Z es completamente alienígena, foránea a cualquier doctrina bíblica. Nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Y Él nos va a dar lo que está en nuestro mejor interés. Ahora, eso no quiere decir que nuestras oraciones tengan influencia, ¿ok? En nuestro futuro, dado de que Dios es atemporal, y Él toma en cuenta todo, pero no como lo tomamos en cuenta nosotros, nosotros, que es cronológicamente. Para Dios no es así. Y lo otro es también que nosotros sabemos que la oración nos ayuda a nosotros más que ayuda a nadie más. Pero esto de declarar y manifestar y pensamiento positivo y vibras y toda esta bola de burradas que se hace en muchas de las congregaciones hoy en día, son ideas infiltradas de enseñanzas de la nueva era, de este pensamiento positivo. Y miren lo peligroso que es esto, que más bien esto puede llevar a una persona a perder su fe. ¿Cómo así? Dicen ustedes. La persona se le ha enseñado que debe tener la suficiente fe para declarar, para que lo que la persona quiere se manifieste. Ah, pero si no le llegan riquezas materiales, no tiene suficiente fe. Que no se le hizo la comprita de la casa, no tiene suficiente fe. Su esposo no se salvó del cáncer, no tiene suficiente fe. Su hijo cayó en las drogas, no tiene suficiente fe. Yo declaré que esto en mi vida iba a ser victoria, hermano, victoria. Mira, yo declaro en tu vida, boom, bam, bam, papapapapapá. Este matrimonio es un matrimonio declarado santo para el Señor. Lo declaro ahora mismo. Y por el otro lado del hombre le está poniendo los cuernos a la doña con Juanita, con Anita, con Panchita, con... Este es el problema. Este es el problema con estas idioteses que se andan enseñando a diestra y siniestra. Que tergiversan por completamente las escrituras y terminan haciendo de la persona el hazme reír de la congregación y la persona se va a sentir decepcionada de que o Dios no la escucha o Dios está riendo con el resto de las personas o ella no tiene suficiente fe. Por eso las cosas no se le han dado. Entonces yo diría que es una... una... una porquería de enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!